Hola, soy Julia Prospero, bienvenida a mi canal. El día de hoy te traigo una receta más de cuaresma. Y ya es la penúltima, ya vamos a terminar con la serie de recetas de cuaresma. El día de hoy te voy a subir una y la próxima semana ya es la última. Si no las has visto, te invito a ver las otras recetas, te van a encantar. Van a ser siete recetas en total, todas deliciosas y todas con solamente vegetales. No tienen nada de carne, no tienen nada de pescado, ni pollo, todas son solamente con vegetales. Así que te sirven perfecto para la cuaresma, pero también para los lunes sin carne. Entonces, bueno, pues te invito al canal Amando Mi Casa y checa los últimos videos. Vas a ver, bueno, hay más videos aparte de las recetas, pero vas a ver las recetas. Ahorita esta es la receta número seis y la próxima semana subo a las siete. La receta que te voy a mostrar hoy es una ensalada súper rica, es una ensalada tibia, súper rica y con muchísimo sabor. Tiene vegetales variados y aparte tiene lentejas, entonces hace que sea un platillo muy completo y que puedas usarlo como un platillo principal. Así que bueno, si te interesa esta receta, te invito a seguir viendo el video. Y si no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Acompáñame. Lo primero que vamos a hacer es un aderezo de mostaza. Vamos a poner el aceite de oliva extra virgen. Recuerda que puedes encontrar los ingredientes en la caja de descripción. Después vamos a agregar la miel. Ahora la mostaza. Y vamos a agregar ahora el jugo de limón con la ralladura. Usando un batidor de globo, vamos a revolver hasta emulsionar todo. Y cuando quede listo, lo vamos a reservar. Antes de seguir, precalienta el horno a 180 grados centígrados. Cuando vamos a trabajar con vegetales, sobre todo los vegetales que son duros, como las zanahorias, necesitamos tener muy bien afilados nuestros cuchillos. De esto ya te había hablado en otro video que te voy a dejar por aquí para que, si te interesa, lo vayas a ver. Ya que están afilados los cuchillos, entonces vamos a partir las zanahorias en bastones. Ahora es el turno de la coliflor y lo que queremos obtener son trozos del tamaño de un bocado. Una forma fácil de lograrlo es teniendo la mitad de una coliflor y quitándole el centro o el tallo, que es la parte más dura, y después de ahí ir sacando los floretes. Y si quedan muy grandes, entonces ya los partos más pequeños para que queden del tamaño de un bocado. Cuando corto los vegetales del tamaño de un bocado, es mucho más cómodo para los comensales, para quienes después van a probar tus platillos, porque no tienen que volverlos a partir mientras comen, sino solamente picarlos con el tenedor y disfrutarlos. Te recuerdo que si quieres más recetas como esta, puedes suscribirte al canal y te recomiendo activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo cada semana. Subo dos videos a la semana, así que te invito a que no te los pierdas. Ya que tenemos las verduras cortadas y el aderezo hecho, lo que vamos a hacer es mezclarlos. Vacía el aderezo sobre las verduras y cerciórate de que queden todas cubiertas con este aderezo. Una de las formas más efectivas para asegurarte que todas las verduras queden bien cubiertas con el aderezo es usar tus manos, así que bueno, mete las manos, revuelve bien las verduras con el aderezo para que queden todas cubiertas y quede deliciosa esta ensalada. Ahora vamos a preparar el recipiente en donde vamos a hornear. Yo estoy usando una charola para hornear, pero puedes usar un refractario o cualquier recipiente que puedas meter al horno. Ponle papel para hornear y vamos a colocar aquí los vegetales. Acomoda los vegetales de tal manera que queden extendidos y que no se traslapen entre sí. Entre más los puedes extender es mejor, porque así a la hora de meterlos al horno y que se hacen va a quedar más parejo el asado de estos vegetales. Y listo, estos vegetales ya están preparados para meterse al horno durante una hora. Y bueno, aquí están los verdes, vamos a empezar a trabajar con ellos. Esta es una mezcla de espinacas con arugula. La receta original habla de Mustard Greens, pero esta vez no encontré, así que bueno, usé esta mezcla. Realmente puedes usar la mezcla de verdes que más te guste. Vamos a ponerles el aceite de oliva. El jugo de limón. Sal y pimienta. Y ahora lo que vamos a hacer es revolver todo muy bien con las manos para que todos los verdes queden bien impregnados con los ingredientes que acabamos de ponerles. Y vamos a masajearlos. Vamos a masajear todos muy bien para que se marchiten un poco. Ahora vamos a agregar las lentejas y vamos a mezclar todo muy bien. Aquí ya pasó el tiempo de asado de los vegetales, así que voy a agregarlos a la mezcla que ya tenía de los verdes con las lentejas. Esto huele delicioso, no saben. La verdad es que el aderezo que se le pone a estas verduras de miel con mostaza es riquísimo, le da un toque muy especial. Ya que están todos los ingredientes en la ensaladera, pues nos resta más que mezclar todo muy bien para dejar los ingredientes completamente integrados. Lo mejor es que sirvas esta ensalada tibia, aquí ya está tibia porque los vegetales pues están calientitos que vienen del horno, pero los verdes y las lentejas no estaban calientes, así que bueno, ya se hace a una temperatura tibia y así lo puedes servir. Pero también si lo haces para el siguiente día o si lo que quede, lo guardas para el siguiente día, entonces queda perfecto. Si vas a servir esta ensalada como un platillo principal, la receta te alcanza para dos porciones. Si lo vas a acompañar con alguna otra cosa, algún otro platillo o inclusive pescado o pollo, entonces tienes para más porciones. Bueno, pues la ensalada como ves queda riquísima, estoy segura que se te antojó y eso que no puedes oler lo rico que huele esta ensalada. En verdad huele delicioso estas verduras con el aderezo de mostaza y miel y además después con la vinagreta queda, bueno, riquísima, no tienes idea. Sé que tiene algunos pasos de más que solamente poner lechuga y pepino y jitomate, pero también tiene mucho más sabor que una ensalada así de sencilla. Así que bueno, te invito a hacerla, te invito a ofrecerla a tu familia y estoy segura que les va a encantar y la van a disfrutar muchísimo. Así que bueno, la cita es el próximo viernes en el canal para ver la última receta de cuaresma que tengo para ustedes en esta serie de 7 recetas. Y bueno, no te pierdas los otros videos que subo, subo dos videos a la semana, así que suscríbete al canal, activa las notificaciones, ayúdame a compartir para llegar a más familias y bueno, nos vemos en la siguiente. Te dejo besitos. Bye bye. Chau.